Entonces, de que se puede, se puede. Sí, sí, se puede. Pero ya dependerá la persona el riesgo. Y en el capítulo de hoy, tía, llevas años fingiéndolo y estudiándolo. ¿Cómo coño no lo entiendes todavía? En serio, tía, Lorena, ¿cómo no entiendes el TID todavía? ¿Cómo puedes seguir intentando meter con calzador información que sabes que no es cierta? Dime, por favor, que sabes que no es cierto. Dime, por favor, que tú no piensas que realmente se puede conducir con TID. Puede que no lo sepas. Te voy a explicar el por qué no se puede conducir con TID. Primero, ¿el TID te quita la capacidad de conducir o de aprender a conducir? No. Claro que no. Pero cuando sabes que tienes un trastorno disociativo diagnosticado, tú solito, por tu responsabilidad civil, deberías saber que no es aconsejable que conduzcas. En general, bajo ninguna circunstancia. Al igual que pasa con la gente que tiene, por ejemplo, epilepsia. No toda la gente que sufre de epilepsia tiene convulsiones ni todos los días, ni con la misma frecuencia que otras personas. No. No quiere decir que cuando cojan un coche vayan a tener un ataque epiléptico. ¿Por qué no podrían conducir? Bien, porque ¿qué puede pasar si sí que tienen un ataque y sí que convulsionan mientras están conduciendo? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta y por eso cada uno tiene que ser responsable de lo suyo. Por tu propia seguridad y por la seguridad de los demás, que puedes provocar un accidente y que pase una desgracia. No puedes, no puedes, por internet, por redes, no puedes estar dando este tipo de información. Porque esto es muy peligroso. Haces parecer la disociación como si no fuera nada. O como si en el TID realmente los switches o los cambios de alters no fueran nada, fueran un... Ah, no se nota. Aparte de que sí que se nota, sí que se nota también desde fuera. Aunque sea muy sutil, la gente sí que te nota o distraído, un poco masido, o como con la mirada perdida o pensando en otro... La gente sí que se da cuenta. Entonces, ¿qué te hace pensar que en esa milésima de segundo en la que puedes provocar un accidente no te vayas? Simplemente cuando te estás yendo y estás haciendo switch y estás haciendo un cambio de alter, ¿qué te asegura a ti que en esa milésima de segundo tú no te vayas? Conduciendo con el volante en la mano y con los pies en los pedales, ¿quién te asegura a ti que en ese momento no vaya a haber un fallo? Porque incluso siendo un conductor de toda la vida, de que no tiene ningún problema y que puede estar al volante durante horas... Es que aunque no tengas un trastorno disociativo, aunque no tengas un trastorno per se o estés tomando una medicación que no te aconseje conducir... Cualquier conductor sabe que cuando ya lleva mucho tiempo conduciendo muchas horas seguidas, tiene que parar porque la mente se canta. Entonces, ¿cómo puedes coger un trastorno potencialmente incapacitante para algo como es conducir? En lo que hay que estar súper alerta y cualquier mínimo estresor, cualquier mínimo encima del volante, que la gente se estresa muchísimo al volante, en los atascos, en los posibles accidentes, con la lluvia, con el mal tiempo... Nooo, deja de querer contentar a todo el mundo y dar la información tal y como es. Que tú puedas hacer toda esta serie de cosas es porque, bueno, principalmente porque no tiene este ID. Pero siguiendo con la... con tu historia. El hecho de que tú tuvieses este ID y que tú pudieses hacer eso sería primero una irresponsabilidad por tu parte. Seguramente ningún psiquiatra, ningún psicólogo te aconsejaría que lo hicieras. Y tercero, seguramente hubieses provocado ya hasta a estas alturas, con 35 años, más de un accidente. Encima yo no sé si la historia que has contado precisamente en el vídeo del principio es cierta, pero si es cierta eres altamente irresponsable. Y encima estás alimentando a la gente a que crea que al ser altamente irresponsable al final tampoco es para tanto. Quitando el capacitismo, todos podemos hacerlo todo, ¿por qué no íbamos a poder conducir teniendo este ID? Joder, porque tienes este ID, porque tienes un trastorno disociado. Porque eres un peligro al volante, lo siento mucho por ti. Es que me parece increíble de verdad tener que... Cosas tan... Todo esto me molesta porque esta mujer tiene casi medio millón de suscriptores en YouTube. Y no lo digo desde la envidia, que mucha gente, muchos adolescentes me dicen ¿Es que hablas desde la envidia? No. Hablo desde la capacidad de darme cuenta del impacto que puede tener y sobre todo veo la edad de la gente que la defiende y la gente que consume su contenido. El problema y el peligro que hay en que esta información se siga difundiendo, sobre todo entre gente joven. Honestamente yo creo que los que consumís el contenido de este tipo de creadores de contenido, mire, incluso me incluyo yo porque yo también hablo de salud mental. Yo creo que vosotros tenéis todo el derecho del mundo a exigirnos a nosotros nuestros diagnósticos, las cosas que habremos estudiado, que nos hayan tratado, que afirmen las cosas que nosotros decimos haber estudiado o haber vivido. Pero no sé, yo creo que os debemos, sobre todo cuando se trata de salud mental y cuando se trata de estar informando a gente que potencialmente pueda estar interesada o bien por pura curiosidad o bien porque tiene la necesidad de ayudarse a sí mismo o a alguien cercano con ese problema. Yo creo de verdad que si decidimos hacer contenido públicamente sobre lo que nos pasa para ayudar a otros y para informar y para divulgar este tipo de información para otros, para intentar pues eso, ayudar, es que al final es... ¿para qué otra cosa? No creo que debiese ser un escándalo tan grande como está siendo ahora mismo el pedir un diagnóstico. No. O sea, el que nada debe nada teme. ¿No? O sea... ¿Cuál es el problema? Porque a ellas se lo están pidiendo ahora y resulta que no lo tienen. Y todos los años de desinformación y toda la información que aparece en Google cuando buscas trastorno de identidad asociativo que casi todo te lleva a algo de long soul system y todas esas tonterías de la pluralpedia que están por ahí metidas con calzador entre cosas que de verdad se están estudiando en universidades. De una persona que no tiene diagnóstico, que lo ha dicho, que no lo tiene. Y con información y desinformación se acaba haciendo pues un sándwichito que tiene buena pinta, estaba bueno, y os coméis la mentira entre dos verdades con patatitas. Que es lo que ha pasado, es lo que está pasando. Sigo esperando a que TLP México diga algo, por cierto, que es la organización que hizo esta conferencia en noviembre en la que invitaron a Lorena para dar una charla como congresista y resulta que el hospital ahora ha pedido los diagnósticos de los que se han presentado como pacientes y no hay diagnóstico de Lorena por ninguna parte. Pues sigo esperando a que TLP México también confirma o desmiente eso porque están todos muy callados. Y me parece información de dominio público, ¿no? Me parece algo importante. Yo creo que alguien debería hablar porque es de dominio público, porque es de salud pública. ¿Por qué nadie le pregunta a Lorena sobre esto? Aunque sea en plan, oye, ¿lo que está diciendo no es verdad? ¿O está mintiendo descaradamente, se lo está inventando todo cada palabra? Pregúntáselo. O sea, el que me conozca y ya de hace un tiempo sabrá que no me estoy inventando ninguna palabra y que yo tengo mucho cuidado con todo lo que digo precisamente para decir solo lo que sé que es cierto. Pero es que todo esto es cierto. Total, ¿se puede conducir con TID? Pues depende. Depende de si eres una persona irresponsable dentro de que conoces tu diagnóstico y que sabes que puedes tener cualquier tipo de estresor en carretera en cualquier momento y tener un accidente que te ponga a ti en riesgo a los que van contigo o a los que van por la calle. Depende de si eres una persona responsable o irresponsable. Siempre depende, claro que depende. Pero es que el depende no es el depende de Ah, no, claro, si tú controlas tus disociaciones, claro que sí. No las controlas, no es un superpoder, es un trastorno. No, es que depende porque te lo ves venir. No te lo quieres ver venir cuando estás conduciendo. Yo creo que ya bastantes accidentes de tráfico hay todos los días como para incentivar a la gente a que si tiene un trastorno disociativo salga a ver qué pasa. No sé, llamadme loca. O capacitista, que está muy de moda.